La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Única verdad, esta es mi luz, mi luz, mi luz, mi amor Único amor, eres tú Señor, yo siempre te alabaré Eres todo, poderoso, eres blanca y no te pongo Me sientes, invencible, y no hay nadie como tú En mi corazón, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Me sientes, invencible, y no hay nadie como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!